Nosotros nunca lo dimos como que estaba superado. Siempre pasa lo mismo. Hacemos una nota o hacemos algo y al otro día te viene el agua. Y después todos los días van cortando un poquito, un poquito, un poquito, hasta no hay. Hoy hay un hilito chiquitito, casi nada, que no se llega a cargar los tanques ni los sanitarios. ¿Es en todo el barrio o es en particular en algún...? No, en todo el barrio. En todo el barrio está igual. Pero bueno, antes de ayer hubo un problema puntual cerquita. Digamos, eso pasó por una reparación. ¿Ahora vos me decís todos los días? Sí, hace rato que está. Primero fue en la calle Punta Alte para Cata Sarmiento, ahora fue allá. En cualquier lugar donde haya un problema con el agua, no sé por qué, cortan acá. Acá se ve que este caño, esta troncal es para todos lados, porque cada vez que pasa algo acá nos quedamos sin agua. ¿No ha llegado la situación del corte, de la calle y todo lo demás? Noto que no, pero bueno, sigue pasando. Sí, 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 sí. No, los vecinos ya, te digo que con estos calores no dan para más. O sea, están muy enojados, pero bueno. El corte de ruta sirvió para esos dos o tres días nada más. Después... ¿Ahí mejoró un poco el servicio esos días? Dos o tres días, dos o tres días, nada más. No, no, ya el tercer, cuarto día, listo, ya no había agua. La pregunta, porque la empresa podrá decir, ¿hay medidores, hay conexiones, en su mayoría son todas legales o no? No, o sea, hay gente que ya lo pidió hace años los medidores. O sea, nadie tiene problema de pagar el medidor. Pero no vienen a colocarlos tampoco. No es que la gente se niegue. Hay personas que hace muchos años que ya pidieron el medio de agua y nunca vinieron a conectarles nada. Hoy no es el día de los más calurosos, mañana 40, aviso. Sí, 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 no, mañana, ¿sabés qué? Esto es terrible. Entre la tierra, vos podés ver la tierra y todo lo que hay en un barrio común como este, todo eso, bueno, nada. Lo soportás mucho menos. Y Apsa, ¿has podido tener contacto a través de la sociedad de fomento? ¿Alguien de Apsa alguna vez les ha dicho algo o no? No, nada más que lo mismo que le dice a cualquier usuario. Se rompe la troncal, no hay para abastecer cierta zona, no es potable, no tienen para potabilizarla, son las mismas excusas, pero bueno, hacerse presente a nadie. Y en los últimos días, vos decís, todos los días, en algún momento no hubo agua. Hoy cuatro días, hoy cuatro días. Hoy es el cuarto día consecutivo. Hoy es el cuarto día. Ayer no hubo agua para nada, solamente a la noche un hilito. Hoy, hoy, ya tenemos un hilito, pero que no te, o sea, te ayuda a cargar una botella de agua o bidones para pasar la tarde, pero no para bañarte, no para los baños, no para lavar la ropa. O sea, no para otra cosa. Y aquí hay muchas familias, ¿no? Muchas, hay muchos chicos. Muchos chicos, como cualquier barrio, muchos chicos. Que sí o sí, a la noche lo tenés que bañar, tenés que lavar la ropa, la higiene es esencial. No podés no tener higiene. Y el agua, bueno, no está. No podés no tener higiene. No podés no tener higiene.